Este es el momento antes de que comience yo la madreada, la regañiza, para que compartan ustedes, por favor, la misa para que más personas se puedan unir con nosotros a ser nutridos con la palabra de Dios que estamos nosotros compartiendo este día del buen pastor. Ustedes saben, yo muchas veces celebro las bodas y a mí me ha tocado ya estar en varios lugares, también en Oaxaca y en varias, varias parroquias. Y me acuerdo una vez, ustedes saben que en la misa de una boda siempre los novios tienen que firmar el contrato después, siempre tienen que firmar. Entonces, una vez, después de una boda, ya estaban tan deprisa para salirse que ya están huyendo de la misa. Obviamente que querían ir a la pachanga, ¿no? A pachanguear. ¿Ustedes saben por qué los monos no van a las pachangas? Porque son pachangas, ¿no? Son pachangas. ¿No sabían eso? Ay, si se están riendo de algo que digo, pongan porque estoy viendo todos sus comentarios. Pero bueno, tan deprisa. Ustedes saben, yo muchas veces sorprendido en las misas de las bodas. Bien poquita gente, bien poquitía. Y luego voy a la fiesta y sabes que vino toda la raza. Y eso me sorprende también porque cuando veo las fiestas, todo el mundo no, bueno, no deben de llamarse fiestas. Yo creo que deben de llamarse las chupereuniones, ¿no? Como los chupechowers que tienen ahorita, donde vienen todos los chupeamigos, ¿no? Pero bueno, siempre me sorprende de que ustedes en sus fiestas, en sus pachangas, regalan la cerveza. Toda la bebida ustedes regalan cuando tienen quinceañera o lo que sea. Todo lo regalan. Y la gente en sus fiestas toma bien poquito y dejan y van y agarran la otra. ¿Por qué? Porque no les cuesta nada, ¿no? No les cuesta nada. ¿No que llaman a esos conchudos? Son conchudos, ¿no? Los que hacen eso. Y eso me sorprende. Porque nosotros en Polonia cobramos. En mi país nosotros cobramos. Si tú vas a una fiesta, esperanzas que te regalaran una cerveza. Esperanzas te cuesta. Por eso nosotros aquí cuando tenemos un evento en la parroquia también cobramos. Porque la gente, si no paga, agarran toda la comida y no la comen. Si no hay, dejan todo tirado. Pero bueno, ya estoy saliendo de la onda. Es lo mismo muchas veces dicen, padre, ¿por qué piden donaciones para el catecismo? O para las quinceañeras o lo que sea. Porque muchas veces si no pagan por algo, no sienten que es una importancia. Ni nos avisan que no van a venir. Y bueno, en esa boda de la que yo les quiero hablar, en esa boda, salían deprisa los novios. Y yo les dije, no se vayan, les dije, no se vayan. Eran unos indígenas, ¿ok? Ellos eran indígenas las personas. Les dije, no se vayan, por favor. Tienen que firmar el contrato. Regrésense para atrás. Regrésense para atrás, les digo. No se vayan, regrésense para atrás. Tienen que firmar el contrato. Y viene el recién casado, ¿no? El esposo viene conmigo y me mira. Y yo le digo, tienes que firmar, ¿no? El contrato. Y él me dice, ay, pues, ¿cómo tatacura? Dice él. ¿Cómo tatacura? Pero ¿cómo tatacura? Dice, ¿cómo vamos a firmar el contrato? Dice, ¿cómo te voy a firmar el contrato? Dice él. ¿Cómo te voy a firmar el contrato si yo ni sé leer ni escribir tatacura? Por favor. Y en eso le digo yo, bueno, pues, le digo, pues, aunque sea la huella. Y él, señalando a su vieja, dice, no, esa menos tatacura. Esa menos. Esa menos tatacura. Esa menos sabe leer y escribir tatacura. Esa menos. Yo le dije, no, aunque sea la huella, le digo, aunque sea la huella. Y él dice, esa menos tatacura. Esa menos. Pero bueno, ¿por qué les menciono todo eso? Porque muchas veces ustedes en su familia y en sus matrimonios se andan queje y queje, quejándose de sus hijos, quejándose de sus esposos, quejándose de sus familiares. Y la familia es algo tan importante y tan sagrado. Ustedes saben, nuestro Señor Jesucristo, cuántos años pasó en la tierra viviendo. Pasó 33 años viviendo aquí en la tierra. Sólo tres años pasó trabajando. Sólo tres años pasó en el ministerio. Sólo tres años pasó sanando. Sólo tres años pasó fuera de la casa. Treinta años pasó adentro de la casa en Nazaret con María y José santificándose adentro de la casa. Por cada año de estar afuera de la casa, nuestro Señor Jesucristo se estaba fortaleciendo adentro de él. La casa, que la vida de la casa, tu vida familiar, tu vida del matrimonio, tu vida con tus hijos es diez veces más importante que tu vida de afuera. Tu vida del trabajo es diez veces menos importante que tu vida de la familia. Y ustedes muchas veces viven al revés, trabajan 14 horas, pasan más tiempo con la chona, con la chinta, con la chencha, con la chencha que en su casa. Y luego bien sorprendidos cuando los esposos pasan más tiempo en su trabajo, que las engañan con una no suelta en el trabajo. Que también trabaja mucho. Y porque sorprendidos si él pasa más tiempo en el trabajo, es lo que pasó con mi propia familia. Mi mamá se encontró un hombre en su trabajo. Mi padre está casado con una que encontró en su trabajo. Y sorprendidos cuando pasan más tiempo en los trabajos, en la calle, que en su casa. La familia es algo sagrado. Por eso nosotros decimos la sagrada familia María José y Jesús. ¿Y qué pasa en la familia? Algo que se está perdiendo. Pasa eso de ser tocado. Abrazos, besos es algo tan importante. ¿Saben ustedes? Hay estudios que han hecho que los niños pueden sobrevivir más tiempo sin comida. Y sin agua, que sin abrazos, sin cariño, el ser humano ocupa cariño para vivir. Y Cristo que nos dijo, si ustedes no se hacen como un niño, no van a tener vida adentro de ustedes. Y unos niños infantes tenemos que ser nosotros, niños chiquitos, dejarnos abrazar. Yo me acuerdo una vez me topé con un muchacho de 16 años que todo el tiempo estaba en el gimnasio. Y le digo, ¿y por qué? Y vino a hablar conmigo. Tenía 16 años. Le digo, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás así de decaído, de deprimido? Y me dice, es que nadie me quiere. Nadie me quiere y me estoy matando, dice él, en el gimnasio, porque quiero que las muchachas me vean. Quiero encontrarme a una muchacha. ¿Y por qué quieres una muchacha? Padre, es que yo quiero que alguien me abrace. Que alguien me apapache. Que alguien me dé cariño. ¿Y tus papás no hacen eso? Le digo. No, mi mamá todo el tiempo en la calle, con su teléfono bien loca, ¿no? En el chisme book todo el tiempo. ¿Ah? Todo el tiempo en la calle, callejera. No cocina, no abraza a sus hijos. ¿Y tu papá? Él no te abraza. No, cuando yo le quise abrazar a mi padre y le quise dar un beso, él me dijo que eso no se hace. Que eso lo hacen esos de la otra banda, ¿no? De la mano caída, ¿no? Si tú no abrazas tus hijos, la calle te los va a abrazar a ti. Y esos son los resultados en este país, este día y en este mundo. La calle abrazando a los niños. Por eso los cárceles y las prisiones están llenos de hijos de ustedes mexicanos. Sus hijos terminan ahí. Porque se juntan con pandillas, con drogadictos, porque no encuentran en la casa lo que deben de encontrar. Y buscan el sexo en la high school teniendo relaciones sexuales porque buscan cariño. Todos ocupamos nosotros ser tocados. Y muchas veces las personas, hoy en día nosotros vivimos en lo que se llama the hookup culture. La cultura de hookup. ¿Cómo se dice hookup? Que tú te juntes con alguien, ¿no? Hay aplicaciones en los teléfonos que la gente se junta en el internet. Se buscan por internet y se juntan nomás para la chaca chaca, ¿ok? Solo para eso. Es solo para chaca chaca, ¿ok? Nada de cariño, nada de nada. No es como... El sexo para estas personas es como hacer ejercicio. No significa absolutamente nada. Porque están buscando cariño esas personas. Y ustedes que están casados, bien saben. Porque muchas veces los muchachos tienen metido eso, ¿no? De que el sexo es lo máximo. Y ustedes que están casados, bien saben. Que en el matrimonio, ¿cómo es el sexo? El sexo en el matrimonio es como la Coca-Cola. Primero es regular, luego pasas a light y después ya termina Coca-Cola cero, ¿no? Después es cerro, ¿no? Es así. Pero lo que queda es el cariño. Lo que queda es la cercanía. El mundo de hoy, corrompido, como dice la primera lectura, ¿no? ¿Qué nos dice la primera lectura? Esta generación perversa, ese es el mundo en el cual nosotros creemos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles, pónganse a salvo, pónganse a salvo de esta generación perversa, dice la primera lectura, de este mundo corrompido. Ese es el mundo en el que vivimos nosotros, un mundo corrompido. Y más ahorita nos estamos dando cuenta nosotros cuánto ocupamos nosotros las otras personas. En el mundo donde nosotros vivimos hoy en día, nos damos cuenta de tantas personas rotas que ocupan ser sanadas. Y en la iglesia muchas veces, en vez de ofrecer la sanación, nosotros ofrecemos pretendimiento, pretendemos de ser lo que no somos. porque pensamos que no hay, como dicen los de otras religiones, solo tienes que aceptar a Jesús como tu único Dios y Salvador, confiesa con tus labios, ¿no? Que Jesús es el Señor y estás, todos tus problemas se te van a terminar. No es así, nosotros sabemos eso. Y en la iglesia eso es lo que tenemos nosotros que descubrir, de ser reales, de ser transparentes. Si estamos heridos nosotros, que la iglesia no está ofreciendo curamiento, sino sanación. Miren ustedes, yo en estos tiempos estoy pasando, yo obviamente estoy solo, pero desde febrero, antes de que pasó este coronavirus, un amigo mío, el padre Evan Harkins, de Missouri, se suicidó. Yo lo conocí cuando estaba yo en el seminario. Tenía la misma edad que yo. Y él tomó su propia vida. Obviamente estaba deprimido. Estaba solo porque la vida del sacerdocio, si no haces la comunidad, puede ser una vida de mucha soledad. Yo me ordené con siete muchachos. Siete muchachos terminaron el seminario conmigo. Y solamente cuatro hoy en día somos sacerdotes. Los otros ya se han salido. Tres ya dejaron la sotana. Uno que me estaba mandando mensajes que también está pensando en dejar. Y no que piensan que al encontrarse una chavala, que ya su vida se les va a solucionar. No, no es nada de eso. Buscamos intimidad. Y ese padre que se suicidó. Su familia sabía que él estaba deprimido. Y él decía, yo ya no puedo ser sacerdote. Yo ya no, ya no puedo vivir esta vida. Y él fue y le dijo eso a su madre. ¿Y saben qué le dijo su madre? Hijo, si tú dejas el sacerdocio, me vas a matar. Pues obviamente no lo mató a él. Si no mató esto, no lo mató a ella. Si no eso mató a él. Y también mató a ella. No, eso es lo que pasa. Tenemos que ser reales, realistas. Estoy hablando de algo que a mí me ha tocado mucho desde el seminario. Pueden ustedes googlear un muchacho que se llamaba Marcin Kozlowski. Cuando yo estaba en el seminario, él se ahogó. Cuando yo desde ese, desde ese tiempo. Y la iglesia muchas veces es un lugar de pretender. ¿Por qué tenemos nosotros los escándalos de que la iglesia permitió niños que fueran abusados? Movían sacerdotes de una parroquia tras otra. Porque todo hay que, todo, todo se tapaba. Todo lo sucio lo ponían debajo de una carpeta. Cuando un padre en Eureka, cuando yo estaba en Crescent City, un párroco, cuando yo fui párroco allá, un padre se fue en la iglesia de San Bernard en Eureka. A ese padre lo mataron. Entró un loco a la casa y lo mató. Y no solo que lo mató, sino lo torturó. Y obviamente yo tenía mucho miedo. Y yo estaba compartiendo eso. Vino una señora y me dijo, Padre, nosotros no debemos de salir a la calle y mostrar nuestros calzones mugrosos. ¿Por qué tú estás mostrando tus calzones en mugrosados en la calle? No debemos de hacer eso. Y así viven muchos. Que no hay que decir, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué te importa? ¿Qué dirá la gente? ¿Te están pagando los bilés? ¿Te pagan los bilés? Hay que la gente habla. Siempre van a hablar. No tienen nada más que hacer. Si yo me preocupara de tanto que la gente habla de mí, ¿ustedes creen que yo dormiría en la noche? Si muchos de ustedes no tienen nada más que hacer que hablar del Padre, que ahorita que hace días o meses, que obviamente las que me ayudan mucho aquí alrededor siempre son mujeres y que inventaron que hay muchas mujeres que entran a la casa del Padre. O sea, gente pedora que no tiene nada que hacer. Lenguas largas. Pónganse a cocinar en sus casas, a limpiar sus casas. Pónganse a hacer algo útil con su tiempo. No de solo hablar. De otras personas. Cristo nos ofrece a todos nosotros sanación a cada uno de nosotros. Y la sanación para nosotros, ¿cómo llega? A través de los sacramentos. Déjenme mostrarles. ¿Qué usamos nosotros en el sacramento? En los sacramentos. Los óleos. ¿De qué les dijo Pedro a los que lo estaban escuchando hoy en la primera lectura? ¿Qué les dijo? ¡Arrepiéntanse! ¡Ustedes! ¡Y bautícense! ¿Y qué pasa en un bautizo? ¿Qué pasa en un bautizo? En un bautizo le echas el agua en la cabeza de la persona. ¿Ok? Y le dices, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y después se unge con el aceite. ¿No? ¿Ok? ¿No? Se unge con el aceite a la persona. Nosotros utilizamos el aceite. En el óleo sagrado. Óleo, no aceite. Aceite es lo que tienes ahí en tu casa. ¿Ok? Pero este es óleo sagrado. Ungemos a la persona. Ungemos personas bautizadas. Y ungemos personas enfermas. Y ungemos personas que se están muriendo. ¿Y qué decimos nosotros cuando la persona se está muriendo? ¿Qué decimos? ¿Muchas oraciones? No. Le decimos, yo estoy aquí contigo. Tu dolor es sagrado. Ungido. Eso es lo que hace Dios ahorita. Unge tu dolor. Te unge a ti. Que tu dolor es algo bueno. Tu sufrimiento es algo bueno. Es algo santo y sagrado. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Y qué nos dice? Esto que tú estás pasando no tiene curamiento. ¿Ah? Yo estoy aquí para decirte que your pain, your suffering, tu dolor, tu sufrimiento, es un big deal. Big deal. Es una gran cosa. ¡Gasten su inglés! Es una gran cosa. ¿No? ¿Qué te está diciendo con la uncción? Yo estoy aquí. Cuando yo voy a visitar a un enfermo, no digo muchas oraciones, hay sacerdotes que oran y oran y oran, ¿ok? Porque después de que yo salga, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? El Padre vino. Él tomó su tiempo para estar aquí conmigo. Él vino. ¿Ah? ¿Y qué estoy diciendo yo? La iglesia está aquí contigo. La iglesia es la comunidad. No es el Papa, no son los obispos, no son sacerdotes. Es la comunidad. Todos nosotros somos iglesia y ahorita estamos formando una comunidad a través del Facebook. Pongan todo lo que ustedes quieren que yo pida y que los demás estamos aquí pidiendo todos, compartiendo nuestros dolores. ¿Estás pasando por algo? Compártalo. No lo escondas. No te aíslas. No te aísles tú. Tenemos que compartir nuestros dolores. De eso es lo que les celan la comunidad a ustedes. ¿No? En este país. Por eso les tiran tanto a ustedes los mexicanos. Cuando alguien me habla mal de mi gente, de ustedes, ¿no? Y más cuando veo a los gabachos decir algo en contra de ustedes. Bueno, no solamente los gabachos, sino ya los mexicanos también. Hay unos mexicanos que hablan mal de ustedes. Los que ya están aquí tienen papeles y todo y ya se sienten bien, ¿no? Y ahí andan tratando de correr a la gente, ¿no? Pronto se le olvida a la gallina que era huevo, ¿no? Se le olvidó de donde venía. Y hablan mal de ustedes. Y los quiero yo. En eso sí me quiere salir la madre hada, ¿no? En eso sí me gustaría, ¿no? Para darles. Los que muy... ¿Quiénes son los que los tratan mal muchas veces en sus trabajos? No son los gabachos. No son los americanos. Si no... Es el mismo mexicano, ¿no? Que ya se subió a algún puesto y ya se siente que su caca ya no le huele y ya no, ¿verdad? Ya... No, que sus pedos ya son de flores. No, ¿y qué? Y les hacen la vida imposible a ustedes en sus trabajos. Pero más que nada yo siento que eso de escuchar tanto en contra de ustedes es porque les tienen celos. ¿Y saben lo que les celan a ustedes? Su familia. ¿Ah? Por eso a ustedes las quieren operar a fuerzas. Si va una gabacha a dar luz en el hospital, ¿ahí está el doctor encima de ella para que se opere? No, pero va una mexicana y ahí están. Tienes que operarte, es que ya tienes tres hijos. No, no, no. No, y ahí hasta... Y forzan. ¿Ahí? Para que ustedes no tengan hijos, para que no tengan familia. Y muchos de ustedes agarran esa mentalidad diabólica y no tienen hijos. ¿Qué quieren tener ustedes? ¿Perros y gatos? ¿Quieren que sean como de esta, de este mundo corrompido y perverso donde las personas ya no tienen hijos? ¿Dónde los matan? Ustedes son mexicanos, latinos, y tienen que tener muchos hijos porque al padre Adam le encanta bautizar y presentar los niños. Y nada de decirme, ay padre, pero tú me vas a venir y cuidarlos. lo máximo que tienes son tus hijos. Y así les damos nosotros tener más y más hijos. ¿Ah? Todos. Ustedes saben, muchas personas tienen grandes casas, mansiones, pero viven solos. cuando yo voy al hospital a visitar a un a un gabacho en el hospital. Muchas veces estás solo. Pero si voy al hospital a visitar a un mexicano, los doctores me dicen, cuando mi mamá estaba en el hospital el año pasado y yo fui a verla, ¿no? Y se dieron cuenta los doctores, ahí estaba ella en el en el en Chicago, en el hospital porque la la operaron de su apéndice. No, me le partieron mi madre no en el en el hospital. Ok, tenía mi madre bien partida yo cuando fui al hospital. Sí, tenía mi madre partida, sí, me la partieron a mi madre. Ok, pero ya está más compuesta. Ok, bueno, entonces los doctores se dieron cuenta que yo era sacerdote y ahí había un montón de mexicanos también y dijeron padre vaya a hablar con ellos no para que salgan porque ustedes cuando hay alguien en el hospital se amoltonan todo el mundo viene y no se quieren salir, ¿no? Cuando hay funerales o algo todos los chupe amigos vienen y ahí están con tamales ¿no? Y la coronita y la negra y la modelo el Tecate el 2X la bohemia no ya sé que están diciendo padre bien que te sabe tus cervezas de vez en cuando mis cerveza mis riñones ocupan una limpia ok, porque la cerveza sirve para limpiarte los riñones el problema es que muchos de ustedes no se limpian sus riñones sino que se las laven ese es el problema y los tienen bien relavados ¿no? ahí está el problema y no me digan que no ¿ah? pero todo eso es la comunidad cuando hay una party no los mexicanos cuando hay una fiesta obviamente siempre vienen tarde todos ok todo el mundo llega tarde pero no te puedes deshacer de ellos ¿no? casi te quieren ahí estar echados en el ¿no? y todos conviviendo eso es lo bonito de ustedes y eso es lo que no quieren perder o lo quieren perder ustedes ¿ah? ay díganme ¿quieren perder ustedes eso? claro que no por eso tienen que tener más babies ¿no? y convivir y estar juntos tener hijos es lo máximo eso es lo que nosotros decimos al dolor que estamos ahí acompañando ahora el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo corrompido el mundo que te dice ¿quieres adelgazar? tómate pastillas y estás adelgazas ¿no? a mí me tomó más de un año adelgazar con trabajo no nada de así ¿no? nada de eso ¿y ustedes qué piensan? ¿que es algo mágico? ¿por qué tanto van con curanderos o con curanderas o con esos hechiceros y santeros y todo eso porque ustedes quieren todo así ¿no? todo bien bien rápido ¿no? ahorita todo el mundo se está operando con cirugías plásticas ¿verdad? todos se están inyectando cosas botox todos se están no, yo no ocupo ningún botox solo ocupo manteca yo me pongo manteca ¿no? no la pongo en tamales pero la pongo en mi cara ¿no? por eso me veo así de bien ¿no? siempre yo me veo súper bien ahí pongan comentarios claro que me veo bien ¿no? obviamente ¿no? para que se les quite ¿no? no, todo el mundo va con psychics ¿cómo se dicen psychics? psíquicos esos brutos adivinadores ¿no? van con esos videntes que les digan qué es lo que está pasando ¿qué les pasa? no sean tarugos ustedes esa gente no ve nada ¿no? esa gente lo único que ve es la señal del dólar cuando te ve a ti ¿no? porque ustedes quieren soluciones rápidas el casino ahorita está cerrado y ya vaya al casino ustedes saben yo pasé tres años en Las Vegas me encantaba mi tiempo en Las Vegas con toda mi gente chula que muchos me están viendo ahorita los amo mucho besos y abrazos para todos ustedes pero muchas veces yendo al casino nomás para ver ¿ok? obviamente o también a veces para agarrar una bebida porque no te sentabas en una máquina y ahí echabas algo y ahí la coctelera venía y podías y si le dabas buena propina te traía más ok bueno entonces ahí vi yo una señora ¿no? bien viejilla con una caminadora y con su oxígeno fumando en frente de la máquina gastando su cheque ¿no? y más una vez yo estoy obviamente yo fui al casino para ir a un restaurante obviamente entonces ahí estoy yendo yo y me encuentra una señora de la iglesia y me dice padre padre vente 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 yo me acerco con ella y ella dice bendíscame mi maquinita padre para que me dé padre bendíscamela para que me dé bendíscamela y así piensan así piensan que les va a dar una vez ustedes saben yo cuando estaba en Las Vegas todos mis amigos sacerdotes me querían visitar porque obviamente yo estaba en Las Vegas ¿no? y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas entonces vino un amigo mío para visitarme y me dice oye siempre me gusta me gusta el casino dice ¿no? ¿verdad? o sea es como ustedes muchos ¿no? te asusta pero te gusta ¿no? les gusta le gustó el guato como a muchos ¿no? entonces dice me llevas a un casino acá de hecho nadie me conoce aquí dice nadie me conoce aquí ahí vamos dice me dice vamos vato vamos entonces fuimos y ahí está él sentado enfrente de la máquina ahí puchando como un vientarrugo ¿no? puchando los botones dice me va a dar me va a dar y ahí la está soplando a la máquina ustedes yo creo que hay más gente que reza en los casinos con más profundidad que en la misma iglesia rezan mucho más con una intensidad profunda nunca hubiese yo visto a ese amigo tan concentrado y tan pidiendo tanto le digo tú ni pidas en la misa como estás pidiendo aquí le digo a él no te veo ni así descentrado ni pedir dando la misa o el sermón como te veo aquí pero me dice él voltea conmigo y me dice ay dice ay dice ay qué bueno es estar aquí y que nadie me conoce nadie me conoce yo le digo mira pero tú sabes dice la palabra de Dios todo lo que se hace en la oscuridad pronto tarde o temprano saldrá a la luz le digo tú sabes le digo y él me dice pero qué bien es estar aquí nadie me conoce nadie me conoce y ahí veo yo una coctelera no ahí veo yo una coctelera que yo conozco de la iglesia y le dije ay le voy a dar ahorita le voy a dar a su no manzana y ahí entonces ahí me acerco con la señora y le digo mira le digo mira mira cuca no le digo mira cuca me haces un favor este que está ahí aplastado con esa máquina le digo es un padre ok y me viene de visita me haces un favor por favor ve con él y dile hola padre qué gusto de verlo qué hace aquí si 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 él se hubiese muerto si él se hubiese podido morir en ese instante su color cambió y ahí yo le dije y dígale que te quieres confesar dile padre me confiesa pero en voz bien alta le dije a la muchacha para que todos escuchen ya ven qué malo soy pero todo lo que hacemos nosotros en la oscuridad tarde o temprano saldrá a la luz y eso que nosotros pensamos que nos vamos a hacer ricos instantáneamente que vamos a salir de la soledad agarrando a alguien no no más por una noche o por un ratito no sé lo que sea ok eso es algo perverso y corrompido eso de pensar que un nuevo coche o una vaca unas vacaciones o algo que yo que yo me compre que eso me va a llenar como muchos de ustedes ahorita están pasando por tiempos horribles porque no pueden ustedes no salir de compras no y dice es que no hoy en día yo sé tu marido te dijo el padre Adam va a tener misa hay que vestirnos vieja no 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 puedes aquí andar de chancluda todo el día como has estado andando toda zarrapastrosa y todo no vístate por lo menos oyes y tú y tú viendo el closet para reventarse que le dijiste viejo es que no tengo nada que ponerme nada no esa es la actitud que tenemos muchas veces porque nada ni nadie nos puede llenar el vacío que sentimos menos Dios él es el único y Dios que se hace presente adentro de la comunidad sin la comunidad no se encuentra Jesús se acuerdan de Tomás el que el que dudó de nuestro señor Jesucristo y que dijo si no meto mis manos en sus agujeros y no meto mi mano en su costado no creeré dónde estaba él cuando la comunidad estaba reunida y apareció Cristo con ellos dónde estaba él dónde estaba estaba fuera de la comunidad por eso perdió la oportunidad de encontrarse con Cristo donde hay dos o tres reunidos ahí estoy yo nosotros ocupamos la comunidad esa es la palabra iglesia quiere decir comunidad iglesia y Cristo hoy en día nos dice en el evangelio que él es el pórtico the gate how do you say gate in spanish ya se me está la puerta él es la puerta el portón a través de la cual las ovejas tienen que atravesar para entrar al granjero ahí donde está no él es la puerta rebaño esa es la palabra no él es la puerta por la cual las ovejas tienen que entrar al rebaño y estar en el rebaño donde hay vida abundante de Cristo yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia eso es lo que ocupamos nosotros estar en el rebaño adentro del rebaño porque fuera del rebaño se encuentra solamente a los wolves los lobos esas esos lobos fuera del rebaño están solamente lobos que quieren devorarte y ese 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 lobo es el demonio que quiere devorar a ti y a la y a tu familia y ese lobo viene con la isolación cuando te aíslas cuando estás solo cuando ustedes ven la pornografía cuando están solos cuando están buscando tener sexo con cualquiera cuando están solos en su soledad cuando quieren ir ustedes al casino cuando se sienten solos en su soledad no cuando se toman la botella muchas veces solos los alcohólicos se drogan en su soledad no la soledad es el enemigo de la comunidad y nosotros estamos llamados a estar en la comunidad y afuera están los lobos que te quieren devorar a ti y a tu familia ahorita están diciendo que the hotline of suicide lines las líneas donde la gente que se quiere suicidar para que agarren ayuda están rellenas no los médicos no pueden no no pueden con tantos pedidos de la medicina de la depresión y de la ansiedad el bautismo no solamente que nos que nos perdona los pecados sino también nos hace parte de una comunidad y miren por qué Cristo dijo y eso es lo que viene están no se quieren perder esto porque lo que viene por qué Cristo nos dijo que fuera del rebaño vas a ser un ladrón y bandido todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos pero mis ovejas no los hayan escuchado dice Jesús que los que están fuera del rebaño pero a un extraño no los seguirán sino que huirán de él no por qué dice él que fuera del rebaño están los bandidos y que nosotros nos vamos a hacer bandidos ladrones y lobos porque nosotros tenemos un dicho en polaco ¿qué quiere decir eso? gasten su polaco aquí está polaco sin barreras ¿ok? ¿qué quiere decir eso? dime con quién andas y yo te diré quién eres si andas con borrachos con mujeriegos vas a vas a hacerte borracho y mujeriego ¿no? si andas en los casinos vas a ser de los casinos ¿no? si andas con unas pedoras vas a convertirte en pedora tú también y lengua larga ¿no? por eso es tan importante tener una comunidad buena nosotros eso tenemos que aprender en esta vida y esa vida llevar a nuestros hijos y ahí viene lo último miren ya estoy en la última página miren qué tal bueno soy yo hoy con todos ustedes ¿no? ya estoy en la última página ya estoy escribiendo menos y menos no sé por qué ¿ok? ¿por qué Cristo dice que Él es la puerta? ¿por qué dice Él que Él es la puerta? déjenme leerlo de nuevo para que agarren la onda más bien ¿ok? Jesús dijo yo les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas I am the sheep's gate en inglés gasten su inglés también aquí ¿ok? Él es la puerta de las de las ovejas ¿por qué? porque en el templo ustedes saben el centro de la vida de los judíos era el templo en Jerusalén ese templo fue destruido en el año 70 ¿ok? entonces cuando escribió Juan el evangelio Él escribió su evangelio en el año 90 entre 90 y 100 20 años después de que destruyeron el templo y en la puerta del templo de Jerusalén estaba the sheep's gate la puerta de las ovejas tenías que comprarte una oveja y entrar con esa oveja al templo y a esa oveja la iban a degollar sacrificar a ese cordero ahí estaban ovejas y los corderos y tú para poder entrar al templo tenías que comprarte una oveja un cordero y Cristo que dice yo soy tu cordero yo soy la puerta y yo te hago digno muchas veces cuantos de ustedes no se sienten dignos por su pasado por sus pecados adoran sus pecados las personas que vienen conmigo y me dicen no y confiesan lo mismo que ya han confesado ya han sido perdonados por el aborto pero lo sigan confesando ya han sido perdonados por el por el engaño pero lo sigan confesando ya ya siguen confesando de lo que ya confesaron y saben por qué porque no adoran a un Dios que es misericordia un Dios que perdona absolutamente todo ese pecado tuyo es tu Dios ese aborto que cometiste ese engaño se ha convertido en tu Dios tienes que dejar todo eso él nos hace dignos las personas no eran dignos dignas sin su cordero por eso nosotros decimos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten misericordia de nosotros él viene y él nos hace dignos cuántas veces alguien te dijo tú eres un inútil tú no sirves para nada tú no puedes cuántos de ustedes se han inyectado eso en su cabeza no que no sirven para nada que son unos inútiles que ustedes son unos feos no que son gordos que no sirven que son brutos no todo eso está metido que tú no puedes te has inyectado eso por por el racismo o por los prejuicios o en el trabajo que escuchas que no sirves para nada o en tu casa o por tus abusadores o por tus padres escuchaste en el pasado y ustedes se han inyectado eso y se creen eso él nos hace dignos a todos nosotros él es la puerta para cual nosotros tenemos que pasar ahí está el cordero y él entra al templo con nosotros y está en el rebaño con todos nosotros fuera del rebaño no lo encuentras solamente en el rebaño lo puedes encontrar sabes cuánto te ama Dios que dio su vida por ti tanto te ama para no tener que estar sin ti dio su vida por ti tanto te amo tanto te ama Dios y ahora nosotros lo tenemos que aceptar lo tenemos que aceptar y abrazar y estar con él él que dio la vida dio todo para nosotros para que nosotros podamos tener vida también y no cualquier vida sino vida en abundancia amén no cualquier problema que no te ama Gracias.